Ahora vamos a dar paso al siguiente emprendedor de Discovery Real también que ya está listo ahí con nosotros. Saludamos a Franco Vargas. Franco, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Usted está listo? Hola Grisel, buenas noches. Sí, estamos listos y estamos encantados de poder mostrar la experiencia que hemos tenido en el webinar y nuevas cosas que estamos sacando. Muy bien, nada te detiene tu sueño en un minuto. En Internet, cualquier contenido o perfil personal que encuentras carece de contexto. Es decir, si ves una lista de videos en YouTube, ¿cómo escoges el que tenga una imagen más atractiva tal vez? ¿El que tenga un título que te llamó la atención? Si te das cuenta, estás adivinando todo el tiempo. Lo mismo aplica si estás en Netflix tratando de escoger una película, en Amazon viendo libros o cuando quieres conectar con potenciales clientes o aliados. Sin un contexto relevante, antes de hacer clic en la imagen del contenido, estás jugando la lotería. En Discovery.com, cualquier contenido de plataformas externas y los perfiles personales o de negocio están etiquetados con temas de Wikipedia. Estos temas tienen su equivalente en varios idiomas, por lo que el proceso de descubrir y que te descubran ocurre a un nivel global. Cuando creas un perfil con nosotros, etiquetas tu experiencia, intereses y filosofía. De esta manera, el algoritmo asigna un puntaje a cada contenido y perfil, logrando conexiones significativas con videos, cursos, cursos, herramientas digitales que te ayudan a avanzar en tu proyecto. Y sobre todo, verdaderas conexiones con personas dentro y fuera de tu organización. Regístrate gratis en Discovery.com. Muchísimas gracias, querido Franco. Bueno, ya, cabalito, hasta de Yapa quedaron tres segundos, ya están tan capos ustedes. Bueno, ustedes tan ansioso de ver, yo también ansiosa de ver cómo le fue en el webinar, cómo le fue en la prueba de mercado. Ahí, realmente, con las personas al frente y ver qué dicen, cómo reaccionan a sus productos, a sus servicios. Veamos cómo fue su experiencia. Los emprendedores de Discovery Reel tuvieron su presentación para un grupo de personas exigentes del mundo de las startups. Es una plataforma web. Ustedes entran a Discovery Reel.com. Y básicamente lo que hace es agarra todo lo que es Wikipedia, todos los términos que tú puedas encontrar en Wikipedia y te los muestra de una forma ordenada a la que a ti te interesa. Jorge Cúlgis, fundador de Síntesis, resaltó la iniciativa y la labor de Discovery Reel. Tiene tecnología de primer nivel. Es una startup realmente competitiva, no solo para el país, sino para la región, para el mundo. Algunos de los invitados que se encontraban presentes manifestaron estar orgullosos de tener en Bolivia un emprendimiento como Discovery Reel. Tenemos acá a Sebastián Ewell a cargo de proyectos corporativos para Panamerican Securities en Santa Cruz. Es un negocio más grande que solo Bolivia. Bolivia puede ser un laboratorio y realmente engloba lo que es la esencia de una startup que se puede escalar a nivel global o a nivel regional. Hemos podido compartir con las personas y darnos cuenta que tenemos un proyecto que va a escalar a nivel global. Discovery Reel tiene una oportunidad más para demostrar que puede quedarse en la competencia. Bueno, Franco, cuénteme, ¿qué le pareció esta experiencia? ¿Cómo sintió que la gente reaccionó ante su emprendimiento? Hemos podido ahí compartir la gran noticia en el webinar de que nos hemos aliado con una fundación en Silicon Valley en Estados Unidos que trabaja con el gobierno de Japón y Taiwán con sus startups y las introduce al mercado de Estados Unidos. Entonces Discovery Reel va a ser utilizada como plataforma para el gobierno de Japón y Taiwán para que esas startups puedan hacer esa conexión. Ah, bravo, un aplauso. Cada logro de ustedes, nosotros lo vivimos como propio, Franco. Nos alegra muchísimo de verdad. Vamos a proceder ahora a la parte de las preguntas y mucha suerte. La primera pregunta se la va a hacer a Alexandro Bravo. Hola, Franco, muy buenas noches. Bienvenido a esta nueva fase del programa. La usabilidad es un factor importante en el éxito de tu emprendimiento dado que permite que los usuarios encuentren esa inigualable experiencia. Cuéntame un poquitito, ¿crees tú que tu plataforma cumple con la facilidad de uso? Básicamente nosotros nos enfocamos mucho a la usabilidad, al diseño, que sea algo atractivo y que sea también algo novedoso. La usabilidad, muchas personas nos han dicho que sí es nueva, pero que como todo está ordenado, la gente encuentra lo que necesita y cuando lo necesita. Muchísimas gracias. Vamos a proceder a la pregunta de Jimmy Telles. A ver, dentro de lo que he visto que significa Discord Real, estamos viendo que obviamente acabas de mencionar que tiene una utilidad práctica de manera directa en la manera en la que buscas información realmente de contenido de valor y no genera. Y que quieres decir, es un filtro de alguna manera, en tu piques fue claramente explicado, en función ya no poderte confiar en una imagen para no andar a la adivinanza como tal. Hoy por hoy, por hoy, justo en este momento, el planeta entero está viviendo el más complejo problema de no ir a la adivinanza con saber cuáles son las mejores formas de enfrentar los síntomas de la pandemia del COVID. Mi pregunta es, ante semejante oportunidad histórica, ¿has desarrollado algún módulo o alguna modificación o ajuste en tu plataforma donde la gente pueda buscar con certeza información y no andar a la adivinanza para encontrar los mejores tratamientos o por lo menos información que sea filtrada en cuanto a su calidad para poder asumir un tratamiento ante un no posible contagio de COVID? Jimmy, exactamente, gracias por la pregunta. Justo, si tú vas a descubrir.com y tú buscas el término COVID-19, coronavirus, te redirecciona la página que te da todo lo relacionado a este tema y ahí está todo el contenido con los aliados que tenemos que ponen el contenido que son revistas o plataformas importantes. Entonces, realmente, ahí el contenido y el filtro que se está ejerciendo es estricto, pero también es de mente abierta. Entonces, eso es lo que está ahí, ya funciona, tú lo encuentras y muchas visitas han sido gracias a ese tema. Vamos a la última pregunta de la especialista Patricia Hurtado. Hola, Franco, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, primero te felicito por esas alianzas estratégicas que nos acabas de contar con Silicon Valley, que te va a llevar hasta Japón, así que buenísimo, me alegro mucho. Mi pregunta tiene que ver un poco, los emprendedores cuando inician el proceso evolutivo de su emprendimiento siempre tienen algo así como un producto soñado, pero empezamos con un MVP, con un producto mínimo viable y pesada el mercado, se va pivoteando. ¿Qué le falta a tu plataforma? ¿Qué le falta a tu solución para hacer tu producto soñado? Mira, gracias Patricia por la pregunta. Al ser un producto tan flexible, porque todo está basado en este algoritmo que te hace estas conexiones, realmente se puede ampliar a muchos, se puede dar muchas utilidades. Actualmente hemos visto la necesidad y la utilidad como está ayudando y puede ayudar también dentro de organizaciones, dentro de empresas, como los empleados, el equipo de una organización, puede hacer estas conexiones directas, como la gente que quiere trabajar en una organización, puede ver este algoritmo que tienen en común y para saber si va a trabajar en esa empresa o no. Entonces, por ese lado del B2B, que llamamos, porque está bien enfocado al consumidor, al B2C, vemos que se puede ampliar al lado de organizaciones y de empresas. Muchísimas gracias, Franco, por responder las preguntas de los especialistas. Vamos a esperar qué sucede hasta el final del programa. Le deseamos muchísima suerte.